Entérate de todo lo relacionado con el mundo del DJ y la vida nocturna solo con nosotros. Mixman Films News, la forma más confiable de estar bien enterado. Mixman Films News Siguen los preparativos para lo que será la decimoquinta edición del foro de la Industria Nightclub, así que fuimos a buscar a esos grandes personajes que siempre han estado muy involucrados en la escena. Arturo García de The School nos comentó acerca de esta edición del FING que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Afortunadamente se va a presentar el FING aquí en México y creo que es una oportunidad para toda la gente que pueda conocer. Los que no pudieron ir a Acapulco pues lo vivan aquí en el DF. Creo que es un buen momento y una buena oportunidad para presentarlo aquí y todo el mundo pueda disfrutarlo porque vale la pena asistir. También nos habló del evento que ellos están organizando dentro del foro de la Industria Nightclub. Vamos a tener dos tipos de eventos, va a ser uno que es maratón con exhibición, no es concurso, para los que quieran mezclar con CDs o viniles y tenemos el concurso nacional de DJs donde vamos a convocar a todos los DJs de la república para que participen en tres categorías, uno es master mix para hombres mezclas a tres o cuatro tornamesas con audífonos o sin audífonos, todo será exclusivamente con vinil. Ese es master mix para hombres, hay master mix para mujeres, todas aquellas chicas que tengan inquietud por manejar el vinil pues las invitamos a que hagan su rutina porque hay sorpresas muy grandes. Al igual el tercer categoría va a ser DJ de Tornamesismo que es el DMC y también vamos a tener tres premios para cada uno de los competidores, primero y segundo y tercer lugar. Así es que preparen su rutina, se va a poner muy bueno su concurso nacional y maratón. Maratón de DJs y concurso nacional, esta es tu oportunidad de participar así que inscríbete. Desde las 12 del día vamos a estar participando de 12 a 4 va a ser el maratón, de 4 de la tarde a 9 de la noche van a ser el 29 las eliminatorias, entonces le pedimos a la gente que se interese, que llegue temprano a las 12, se apunten, se anoten en qué categoría entran y de 12 a 4 maratón y de 4 a 9 la eliminatoria y al otro día el concurso de la final. El evento contará con grandes jurados los cuales están bien involucrados dentro de la escena nightclub. Que bueno, usted ya tiene una experiencia de muchos años en cuanto a maratón y a concursos, ¿no? Afortunadamente hemos conocido un poquito de la materia, tenemos varios jurados, está Coco Matías de Puebla, está Katana, Heli G-Mine, está Gabo Tron, Claudio Yarto, Luis Ortega, Galaxy, tenemos algunos otros que me están pasando, DJ Pollo, donde van a estar calificando esas tres modalidades. Arturo García finalizó invitando a la gente a participar en esta 15ª edición del foro de la industria nightclub. Así es amigos y amigas, prepárense porque va a estar muy bueno el evento más grande y serio de toda Latinoamérica. Concurso Nacional de DJs, preparen sus rutinas exclusivamente en mil para concurso y con cities para el maratón. Los invitamos y les esperamos a todos ustedes. Toño Winners también nos comentó de la importancia de que el fin llegue a la ciudad de México. Bueno Toño, ¿cómo ves? Se presenta el foro de la industria nightclub en la ciudad de México en el World Trade Center. ¿Cómo lo ves? No, pues lo veo, es un acontecimiento como cada año y muy importante para todos los compañeros DJs, para toda la industria de los DJs. Esa trinchera que se ha abierto durante ya tantos años y que ha abarcado distintos géneros, todos los géneros. El fin será un foro de debate donde habrá muchas cosas que platicar. Eso nos comenta Toño Winners. Qué bueno que nos estamos juntando porque también aquí se hacen bastantes experiencias. Se han vivido muchas cosas que estaría bien comentarlas, estaría bien analizarlas y sobre todo intercalarlas con los DJs que van al Bing y lo que nos hemos dedicado a estar como discoteques móviles. Finalizó invitando a toda la comunidad DJ. Ya saben la invitación para que nos apoyen y acudan a este gran evento 29 y 30 de julio, ya lo saben, el Bing, aquí en la Ciudad de México, World Trade Center. Un lugar que me trae grandes recuerdos en lo personal como Winners y espero que a todos ustedes estén a gusto ahí en las instalaciones. Nos vemos ahí en el Bing y te saluda tu amigo Toño Winner. A otro gran personaje que nos encontramos fue el señor Luis Ortega, quien nos habló de las diferentes actividades que ofrecerá el fin. Es la primera vez que venimos aquí al Distrito Federal y esperamos que sea de todo un éxito y viene algo muy importante, vamos a hacer unas pláticas acerca del vinil, vamos a entrar al vinil 100% y la verdad honestamente la cultura sigue y hace mucho tiempo tuvimos una plática y definitivamente 10 años después estamos viendo que el vinil está regresando con mucha fuerza. Es más, inclusive en Nueva York ya hay fiestas de 45 revoluciones y la verdad todo esto se ofrece como culto, ya no es romántico, sino es una realidad y la verdad ojalá les guste mucho, ahí viene, ahí viene esto y la verdad es otra sensibilidad. También mencionamos la conferencia principal donde se va a debatir algo muy interesante. ¿Cuánto debe de ganar un DJ? Bueno, eso va a estar muy padre, esperemos que los panelistas que estén invitados tengan una buena plática para que sepan realmente cuánto es lo que uno se debe valorar y cuánto es uno que tiene que invertir, porque es muy importante saber que para poder ganar hay que saber invertir y hay que saber valorar lo que tú estás haciendo. Esa plática va a estar muy interesante y esperamos que sea del agrado de todos y que les sirva de algo. Rápidamente invita a toda la gente, 29 y 30 de julio, World Trade Center, el foro de la industria Nightcloud. Así es, no se les olvide, el World Trade Center, Fink en México. El señor Luis Ortega presente allá en el Fink. Daniel Granados, mejor conocido como Virtual Zone, también estará presente en el Fink 2014. Realmente Freddy Ramírez me invitó a una de las conferencias de House que va a haber, y voy a estar ahí de panelista con otros grandes maestros que me siento hasta halagado, ¿no? Que digo, voy a llegar a exponer mis ideas, lo que he aprendido y pues estar conviviendo con todos los grandes maestros, pues va con mucho gusto. Recuerden, 29 y 30 de julio, el foro de la industria Nightclub en el World Trade Center de la Ciudad de México. Amigos, esperamos, vamos para el fin, y pues un abrazo a todos y nos vemos pronto.